Ayúdanos en este momento, Señor, para poder visualizar esa escena donde Tú estabas orando, de tal manera que los discípulos se conmovieron al verte, verte en oración, verte unido a Tu Padre del Cielo, del que nunca te habías apartado. Qué hermosa esa experiencia de los discípulos de contemplarte a Ti, Hijo de Dios verdadero, necesitando comunicarte con el Padre Eterno. Gracias, Señor, porque nosotros también en esta tarde podemos, con nuestra imaginación, hacer esa composición del lugar, de ese lugar de Tu oración, a solas, apartado. ¿Cómo habrá sido esa experiencia que los discípulos querían también aprender a estar así como vos, a solas, apartado, en oración? Muchas veces yo mismo me descubro preocupado, agitado, lleno de cosas, lleno de tareas pendientes, sin ese momento especial de intimidad y de diálogo contigo. Señor, qué bien que nos hace en esta tarde detenernos un momento en Tu presencia, aunque más no sean unos minutos, sin poder recibir de Ti, Jesús, esta experiencia del don de la oración. En fe, yo creo que esta tarde vos podés, Señor Jesús, darnos a nosotros que estamos aquí reunidos en oración, danos crecer un grado más en la oración. A lo mejor tenemos ya la experiencia de la oración vocal en esa que decimos oraciones que hemos aprendido desde niños y vamos repitiendo como los enamorados repiten muchas veces te quiero, te amo, a través de esas oraciones entrañables que repetimos todos los días, como pueden ser el rosario u otras oraciones aprendidas de memoria. O quizás alguno de nosotros está en la oración de la meditación, de la contemplación, como estamos queriendo ahora hacer la composición de ese lugar, de esa escena y ayudados por la imaginación, ver Tu rostro unido al Padre en la oración, ver la posición de Tu cuerpo en oración, ver Tus manos en oración. Danos la gracia, Señor, para que nuestra mente pueda centrarse en lo que Tú quieres comunicarnos, porque descubrimos que la oración es eso, comunicación contigo, diálogo con Dios, encuentro de amor. Quizás también entre nosotros puede haber alguien que ya goce de esa oración contemplativa, que es ese regalo que Dios nos hace de estar a solas y en silencio, con quien sabemos nos ama tanto. Es esa oración en la que ya no hacen falta palabras ni libros, sino solamente la certeza de Dios en mí, obrando en cada uno de nosotros. Cualquiera sea el grado de oración que tengamos, vocal, mental o de contemplación, que bien que nos viene, Señor, escuchar de Tus labios una vez más esa enseñanza tan profunda de la oración del Padre nuestro. Y bastaría solo con estas dos palabras para quedarnos mucho tiempo escudriñando este misterio de decirle a Dios, Papá, y no solo Papá mío, sino Papá de todos, Padre nuestro. Imagino a Santa Teresa que dicen que meditó este Padre nuestro por varios años, varias décadas, meditando el Padre nuestro y que nunca salió de la primera palabra, porque le bastaba experimentarte como Padre para quedarse sumida en ese profundo misterio de amor, misterio insondable de un Dios que se hace Papá nuestro, cercano a nosotros. Papá que nos levanta en sus brazos y que quizás nos comunica el amor que nos ha faltado desde niño. Gracias, Señor Jesús, por enseñarnos a orar. Ojalá que cada uno de nosotros salga de este encuentro de oración con el deseo de pedirte un grado más en la vida de oración. Porque orar es un don, hablar contigo es un regalo. ¿Cuánto aprenderíamos si nos calláramos un poco, calláramos de hablar con los hombres, calláramos de hablar de lo que pasa, de los acontecimientos o de los amigos y vecinos, y empezar a vivir más para adentro, más en contacto íntimo contigo? ¿Cuántas luces recibiría nuestra mente? ¿Cuánto poder recibiría nuestra voluntad para hacer aquello que sólo no podemos? Gracias, Señor, porque la experiencia de la oración actúa en nuestra vida, en todo nuestro ser. Renueva cada célula de nuestro cuerpo. Renueva sobre todo la experiencia de nuestra alma en Ti, al dejarnos inundar por Ti, al sumergirnos en Tu Santo Espíritu. Sumérgenos, Señor, en Ti, porque nuestros corazones están inquietos hasta que no descansan en Ti. Danos, Señor, la gracia de saber descansar orando y de orar constantemente en las ocupaciones de cada día, de cada jornada, de cada momento. En Ti confiamos, Señor Jesús, y sabemos que no seremos defraudados. Amén.